Andahuaylas, 2.926 metros sobre el nivel del mar. Habitantes, 142.477. Sí, somos un pueblo pequeño, pero con sueños gigantes. Un pueblo que lucha frente a la adversidad. Un pueblo trabajador que crece día a día. Somos un pueblo aguerrido como nuestros antepasados los chancas. Y hoy, hoy nos unimos para escribir nuestro nombre en lo más alto. Porque unidos lo podemos todo. Y sin nuestra unión no somos nada. Fuerza chancas, a ganar chancas. ¡Vamos chancas, estamos con ustedes chancas! ¡Vamos chancas! ¡Vamos chancas, a ganar chancas! ¡Vamos chancas, que juntos haremos historia!